Que sigan a través de tu programa Rosabella 81. Hoy quiero decirle al pueblo de Río San Juan que está una comisión del Ayuntamiento Municipal de nuestro municipio aquí viendo los trabajos de Paya Grande, ya que hemos tenido un inconveniente con lo que son los 60 metros. Agradezco a todos los compañeros de sala que están aquí. Quiero pedir la excusa para César Martínez, que por asuntos de salud no está con nosotros. Pero sí se hace sentir. Lo que queremos es que la gente entiende el municipio de Río San Juan. Y a todos los que nos siguen a través de Cotabella. Que estamos defendiendo lo que son los 60 metros. Pero a mí ha habido un inconveniente con lo que es la empresa y la percepción con respecto al problema que causa la playa en estos tiempos. Que se lleva la arena. Y por percepción los 60 metros no están. Aunque técnicamente pueden aparecer. Nosotros hasta ahora, hasta que podamos medir, vengan los técnicos de la Liga Municipal y hagan el trabajo de medición. Lo que queremos y le pedimos a la empresa de Paya Grande, es que por lo menos nos abran un poquito más lo que es el acceso a la playa. Ya que... Estamos viendo aquí que están abriendo. Eso es parte del pedido que ustedes... Ya eso es parte del pedido que hacemos. Vamos a estar supervisando los trabajos. Que empezaron hoy, martes, en la tarde. Creo que nosotros le estamos todavía exigiendo que hablan mucho más de lo que nos están dando. Pero por lo menos ya empezamos. Yo estoy seguro que los días que faltan, nosotros vamos a concentrar. Y hasta que venga la medida que va a rectificar la realidad de los 60 metros, estamos haciendo algo de percepción. La empresa no nos ha dicho que no. La felicitamos. No estamos en contra de la empresa, sino que estamos a favor de ello. Pero también defiendo el municipio de San Juan. Lo que queremos con esto es la salud de la obra, el bienestar del municipio de San Juan, y sobre todo, la credibilidad de los regidores, que ha estado tan cuestionada por gente que no sabe la realidad del problema. Y nosotros mismos como regidores, en cuanto a percepción, estamos exigiendo porque en la realidad no se ven los 60 metros. Ahora, como ya te dije, estamos esperando la medida que venga en auxilio de nosotros, la liga, que nos va a mandar unos técnicos. Lo importante del caso, Franklin, es que según, como tú acabas de decir, técnicamente ellos han hecho sus evaluaciones y les ha salido bien. Ahora bien, lo que andamos buscando es que esto es una temporada que Playa Grande le pasa, es una temporada cíclica. Cada año atraviesa esta situación en Playa Grande. Este año se ha dado más intensa, pero realmente nosotros lo que andamos buscando es esperar la medida, la evaluación técnica del ayuntamiento y compararla con la de ellos y todo va a llegar a su normalidad. Algo que se te olvidó, Franklin, es el asunto de los parqueos, que ya le hicimos hincapié a esto y más o menos la empresa nos ha dado un respiro y una tranquilidad de que sí, los parqueos prontamente le van a dar inicio a la extensión del acceso público. Así es que yo creo que todo esto va a transcurrir con claridad y lo que tenemos que esperar, el replanteo que se va a hacer para así nosotros darnos cuenta sobre el tema de los 60 metros. Si están o no, si no están, ellos están en las condiciones, como nos ha dicho la empresa ya, y ustedes son testigos de que se van a retirar justamente donde llega la comisión que viene. Pero mientras tanto, les pedimos al pueblo de Río San Juan, los amigos que nos visitan, la comunidad de Cabrera, que hace tanta vida aquí en esta playa, que por ahora esperen hasta que los técnicos hagan la evaluación del lugar. Así es que con los parqueos no hay problema, vamos a exigir que sean antes lo posible. Creo que en los próximos días ya estaremos reuniéndonos con la empresa y hablando de eso. Así es que te agradecemos la gentileza de siempre. Y lo más importante, Franklin, es que estamos aquí y estamos luchando por una causa justa. Realmente lo que queremos es que lo que le toque a la ciudad, le toca. Y así va a ser. Vamos a defender siempre. Pero normalmente esto no lo estamos haciendo de que pueblos que inviten juicio de valores contra nosotros, no. Lo estamos haciendo porque somos servidores públicos, más que reidores. Y entendemos que esta playa lo beneficia a todos. Y por eso vamos a defender siempre la calidad del trabajo. También vamos a defender que la gente que se beneficia de la playa, tanto los bañistas como los vendedores, siempre tengan lo mejor que ofrecerle a nuestros turistas. Tú sabes que es una de las cosas que le vendemos normalmente a los turistas, que es playa grande. Es lo que vende a Río San Juan y casi lo que vende la provincia completa. Así es que muchas gracias. Gracias.